Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Demet Özdemir describió su felicidad con Can Yaman, aquí están los detalles. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, una de las actrices más populares de Turquía, sorprendió al mundo de las revistas con la declaración que hizo mientras perseguía una misteriosa historia de amor. Özdemir, quien emocionó a sus fans con las románticas fotos y las sinceras expresiones que compartió en las redes sociales, dijo, encontré el amor de mi vida, recibí mi mayor regalo. Aquí están los detalles. Recientemente, las cuentas de redes sociales de Demet Özdemir han estado llenas de publicaciones románticas y emotivas. Especialmente las cariñosas fotografías y las significativas notas que compartió despertaron la curiosidad entre sus seguidores. Sigue siendo un gran secreto con quien Özdemir tuvo una relación especial en su vida. En su sincera declaración en una conferencia de prensa, Demet Özdemir dijo, después de mucho tiempo, encontré el amor de mi vida. Esta es una gran felicidad para mí y mi mayor regalo. Esta primera declaración sobre el misterioso amor del actor se convirtió en una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Esta nueva etapa en la vida amorosa de Demet Özdemir también fue motivo de curiosidad. Con quien está la actriz se especula con gran curiosidad entre los periodistas sensacionalistas y fans. Sin embargo, Demet Özdemir prefiere mantener en secreto la identidad de su amor guardando silencio sobre este tema. También fue motivo de curiosidad como comenzó el amor en la vida de Demet Özdemir y como conoció a su amante. Sin embargo, el actor evitó dar detalles sobre este tema y se limitó a decir, la historia de nuestro encuentro es muy especial y significativa. Tal vez la comparta más en los próximos días. En sus declaraciones a la prensa, el actor habló sobre su primer encuentro con su novia y la emoción que vivió durante este proceso. Nuestro primer encuentro fue muy agradable. Inmediatamente comprendimos el sentimiento que teníamos el uno por el otro. Cuando recuerdo ese momento, la emoción dentro de mí nunca disminuye, dijo. Demet Özdemir expresó su amor compartiendo los momentos especiales que pasó con su amante y los objetos significativos que se regalaron mutuamente. Las románticas fotos compartidas en las redes sociales reflejaron el amor mutuo de la pareja y trajeron una gran felicidad a sus fans. Demet Özdemir también habló sobre los pasatiempos y pasiones que comparte con su amante. Afirmó que el hecho de que la pareja tuviera intereses comunes durante el tiempo que estuvieron juntos fortaleció aún más su relación. Estas pasiones incluyen diversas actividades como viajar, practicar deportes y participar en eventos artísticos. Tras las declaraciones de Demet Özdemir, sus fans y seguidores se mostraron muy entusiasmados en las redes sociales. Özdemir recibió felicitaciones y mensajes cariñosos por su amor. Las publicaciones de tendencia con Aztaks se vieron inundadas de miles de comentarios y me gusta celebrando la historia llena de amor. El actor también habló sobre los recuerdos especiales que tuvo con su novia en la conferencia de prensa. Reír juntos, llorar juntos, juntos creamos nuestros mejores recuerdos. Estamos pasando por este proceso como dos personas y estamos muy felices, afirmó. Una de las especulaciones sobre la vida amorosa de Demet Özdemir fueron sus planes de matrimonio. Sin embargo, el actor evitó hacer una declaración clara sobre este tema. Por ahora no pensamos en el matrimonio. No sé qué pasará en el futuro, pero ahora estamos muy felices, dijo. La vida amorosa de Demet Özdemir atrajo una gran atención de los medios. El mundo de las revistas sigue de cerca los momentos que pasa el actor con su novia y la felicidad que vive. El misterioso amor de la pareja dejó huella en la agenda de la revista. También fueron motivo de curiosidad los comentarios del círculo de Demet Özdemir. Se espera con atención cómo reaccionan los amigos y familiares de la actriz ante el nuevo amor de Demet Özdemir, que dicen sobre la relación y las declaraciones que se hagan al respecto. Además de este feliz periodo en la vida amorosa de Demet Özdemir, los planes profesionales de la actriz también son motivo de gran curiosidad. Sus fans esperan ansiosamente sus próximos proyectos y nuevos pasos en su carrera. El nuevo amor en la vida de Demet Özdemir despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas y entre sus fans. Parece que la historia de amor de Demet Özdemir se aclarará en los próximos días, con los momentos que la pareja pasa juntos, sus acciones y las novedades. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias. 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 Gracias.